Lote número 77 El lote 77 son 3 novillas 3 novillas de vientre Que pesaron 940 kilos Promediaron a 3.13 Llegaron de Puerto Boyacá De Puerto Boyacá llegaron Y la base son 4 mil pesos 4 mil pesos de base Llegaron de Puerto Boyacá y fueron pesadas a la 1 y 4 de la tarde Es el lote número 77 ¡Gracias!